¿Está bien ahí? ¿Y yo? Aleluya Pero yo necesito la ayuda de ustedes con las palmas, ¿verdad? Yo necesito la inclusión Yo sé que ustedes, después que no se salgan de tiempo Porque si se salgan de tiempo, pues ¿sabes? Please God, Aleluya, grisíos Eso es una prueba Eres como el lago que refresca el cuerpo Señor, tú sacias, me dice Eres la primavera que alegra al mundo Y cuando empieza a florecer Mira, ¿estás tú? Y dueño de mis sueños, mis anhelos Quiere ser con paz de mi vida Quiero decir, y no Que recibir la gloria hoy por siempre Y no eres tú Y no Que recibir ofrenda otra vez Y no eres tú Eres como el sol que alumbra en mi ventana Y eres mi despertar Eres la esperanza que sostiene el alma Y hoy te quiero adorar 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 ¿Cuántos adoramos yo, dice? De ir a ver esto Y dueño de mis sueños Mis anhelos Y ese compás de mi vida Mi vida Dino eres tú Dino eres tú A ver el pueblo diciendo Dino Te he recibido frente a otra vez Dino eres tú Dino Te he recibido frente a otra vez Dino eres tú Dino eres tú Dino 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 eres tú 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 Dino eres tú